Bueno, muchas gracias, buenas noches a todos, gracias por llevarle esta transmisión a toda la gente que no pudo estar presente en la Vendimia. Y bueno, la verdad que yo vengo a ponerle mi propia impronta, no quiero ser reconocida como la chica de la familia real, sino como Mayra simplemente, tengo muchas ideas y muchos proyectos en la cabeza que tienen que ver puramente con lo cultural, que siga creciendo y se siga queriendo y amando a la cultura mendocina. La verdad fue algo súper emocionante, con Mayra lo pudimos vivir juntas y con nuestros intendentes también, así que fue algo muy emotivo que voy a recordar para siempre. Y bueno, instantes después de haber sido elegida junto con ella, las representantes de la provincia, de la Vendimia, así que estoy muy feliz. Yo creo que, bueno, como ya te habrán contado, éramos 17 reinas departamentales con muchos proyectos, cada una estudiando diferentes profesiones y yo creo que juntas haríamos un equipo increíble. Es por eso que nosotras estamos con la mente puesta en juntar nuestros proyectos y poder trabajar juntas para la provincia. Estamos terminando un proceso porque aquí en Mendoza la fiesta nacional de la Vendimia comienza en cada rincón, en cada pequeña ciudad donde se va homenajeando al trabajador rural, pero también se va eligiendo sus reinas, se van haciendo sus fiestas que comienzan por los primeros días de enero y que terminan en esta semana de festejos. Una fiesta que tiene mucha participación popular, que tiene mucha tradición en el mendocino. Aquí hay mucho turista, por supuesto, y también está pensado para ello, pero también mucho mendocino que disfruta sin duda esta fiesta, participa en ese sentido. Y termina en esta gran fiesta, una fiesta que tiene una, sobre todo la característica, es una fiesta coreográfica con más de mil artistas en escena. Hemos tenido una orquesta en vivo realmente única con músicos mendocinos y que finaliza con la elección y la coronación de la reina. La verdad que la Vendimia de por sí está en el ADN de los mendocinos y bueno, particularmente de Tupungatino también y de alguien que también se dedica a la vitivinicultura. Para nosotros es un logro muy grande, es una felicidad muy grande por él, por Mayra, por su familia, por sus amigos, por todo el pueblo que la votó, porque Tupungato, desde que yo me hice cargo del municipio, vota nada más que la gente, no votamos los funcionarios, así que eso legitima mucho más el reinado. Entonces yo estoy muy feliz por ella, sé que es una buena mujer, una buena persona y que va a representar ahora muy bien a los mendocinos como nos ha representado hasta hoy a los tupungatinos.